Lucas, capítulo 6, versículo 46, gloria sea a su nombre, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor, Lucas 6, 46, estaremos predicando bajo el tema, los cimientos de Dios, lo tiene, la palabra de Dios la vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, capítulo 6, versículo 46, capítulo 6, versículo 46, dice así la palabra, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? y oigo lo que dice aquí, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante, semejante es el hombre que edificó una casa, cavó y hondó y puso un fundamento sobre la roca, y cuando vino una inmutación, el río dio con ímpeto contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca, todo mi asiento, aleluya, todo mi asiento, gloria a Dios, gloria al Señor, aleluya, dice que esta palabra, el Señor puso en mi corazón, que traje a esta don, este mensaje, esta palabra de advertirse, verdad, porque es una palabra para mi vida y para suya, y cuando dice el Señor ahí en esta palabra, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? le declara aquella palabra al Señor a estos hombres, pero ahora en esta hora, pues nos está declarando el Señor a nosotros, porque usted y yo son los que estamos en este lugar, en esta hora, y le dice el Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? y no hacéis la voluntad mía, no la voluntad de nuestro Padre, ni la febilla, sino que dice, la voluntad mía, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? les empieza declarándoles esta palabra, y le dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? y no hacéis lo que yo digo, ¿sabes por qué esta palabra llegó a estos hombres? porque en ese tiempo había muchos hombres que le seguían al Señor, que escuchaban el mensaje de Dios, que le seguían y no entendían de la palabra en el que le estaba hablando el Señor, y pensando ellos que estaban de acuerdo haciendo la voluntad de Dios, estaban pensando de acuerdo a sus pensamientos que estaban haciendo, de acuerdo a lo que ellos pensaban, pero el Señor le declara una palabra y le dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? si no hacéis lo que yo digo, y en esta hora el Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? y nosotros a veces no hacemos lo que el Señor nos manda hacer, no hacemos lo que el Señor quiere que hagamos, sino que hacemos lo que nosotros queremos, ahora en este grupo ahí está usted y estoy yo, y esta palabra va para mí también, cuando dice el Señor, porque yo a veces he querido hacer lo que yo quiero, y no lo que el Señor me manda, y por eso muchos de los cristianos hoy en día, quieren hacer su propia voluntad, y no la de Dios, pero le dice el Señor, Señor, ¿y por qué me llaman Señor, si no hacen mi voluntad, si no hacen lo que yo les digo? entonces el Señor le declara, le voy a dar una parábola diciéndoles, todo aquel que viene a mí, y yo oye mis palabras, ¿a qué se refería el Señor? se refiere que cuando usted oye la palabra, y esa palabra viene para usted, viene para mí, usted tiene que tener un oído audible, tiene que poner esa atención, tiene que estar pendiente de qué palabra, usted se va a llevar en esta hora, porque el Señor, cada mensaje que usted y yo escuchamos, en este lugar, es para edificar su vida, para edificar la roca, ¿quién es la roca? es Cristo, usted está sentado sobre la roca, porque el Señor dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? y no hacéis lo que yo digo, todo aquel que viene a mí, y oye mis palabras, y las hace, les indicaré, a quien le están encontrando, el Señor le dice, les voy a indicar, a quien ustedes están haciendo, y les dice esta parábola, y les empieza a decir dos cosas, y les dice, todo aquel que viene a mí, y oye mis palabras, y las hace, os indicaré, a quien es semejante, ¿a qué se refiere la palabra semejante? le voy a comparar, le dice el Señor, a quien ustedes están haciendo, ¿cómo ustedes se van a declarar? ¿a quien? porque el Señor le dice la palabra, ¿por qué me llaman Señor, Señor? ¿por qué? y no hacéis la voluntad de mi padre, que en alguna parte le dice, ¿por qué la hace y no hacéis la voluntad de mi padre? si el Señor a usted y a mí nos ha dado un mandato, si el Señor a usted y a mí nos ha dado una palabra, para que edifiquemos nuestra casa, porque ciertamente hermanos, aquí podríamos estar en la iglesia, pero nuestra casa, ¿cómo está? ¿cómo está nuestro lugar, nuestro corazón, nuestros pensamientos, ¿cómo andaremos delante de la presencia del Señor? porque usted mismo se puede equivocar, pero el Señor no se equivoca, el Señor no se equivoca, cuando dice su palabra, la palabra de Él es fiel y verdadera, y el Señor dice en su palabra que Él, le va a enseñar cómo es semejante, semejante es el hombre, dice que al cruz, al edificar una casa, cavó, dice, y hondó, que significa cavar, y hondar, dice, significa que usted tiene que agarrarse de esa palabra, cada palabra que usted escucha, mi hermano, cada palabra lo tiene que edificar, cada palabra que usted viene a escuchar, es para poderse llenar de la presencia del Señor, porque va hasta allá, basta allá de estar jugando al cristianito, al estarlos escondiendo delante de la presencia de Dios, el Señor, déjeme decirme que el Señor, viene por la iglesia, los tiempos son malos hermano, yo le aseguro que, no hay mucho tiempo que esperar, la gente sigue esperando, pero el problema es que cuando venga, porque el Señor lo sabe, si hoy puede venir en la noche, y como está su roca, como está usted delante de Cristo, como estoy yo delante del Señor, como me voy a presentar delante de Dios, si yo no he edificado mi casa, si yo no he edificado mi vida, si yo no he edificado mi corazón, si yo no tengo mi pensamiento conectado con Dios, y dice en su palabra aquí, el uno, y edificó una casa, acabó y un doyce, y puso fundamentos sobre la roca, y cuando le dicen que puso fundamentos sobre la roca, por eso que usted su fundamento, no tiene que estar mirando al otro, porque hay una persona que me ha dicho, no es que si mi marido no va, yo no voy a ir a la iglesia, si mi mujer no va, yo no puedo ir, imagínese estar poniendo la fundación en una mujer, estar poniendo la fundación en un hombre, que fundación está construyendo usted, porque la palabra de Dios dice que hay que estar, con fundamento firme dentro de la palabra de Dios, hay que estar viendo de la presencia del Señor hermano, ya no hay tiempo para estar jugando, es tiempo de llenarnos, es tiempo de estar de rodillas, porque lo que predicamos tenemos que vivirlo hermano, tenemos que hacerlo nuestro, tenemos que demostrar lo que usted y yo somos allá afuera, porque allá afuera hay un montón de gente que se está perdiendo por la culpa suya, y la culpa mía, porque usted y yo no hemos salido a predicarles, esa palabra verdadera, esa palabra de salvación, allá afuera hay un montón de gente que está deseando una palabra, me decía mi hermano Carlos, hermano Procur, cuando yo vi esa gente dentro de ese hospital, y veía la necesidad, el hombre dijo, yo también dije yo, que algo el Señor quería tratar conmigo, y él me llevó a que sea con ese lugar, para ver la necesidad que había ahí, a mí se me salieron a cada vez, cuando el hermano Carlos le contaba eso, ¿sabe mi hermano? a veces nosotros necesitamos, que hoy se vea el Señor, los dejo en el camiento, para poder de verdad, estar en la presencia de Él, usted no le espere, que el Señor le venga, y le dé algo, para que usted pueda venir de rodillas, y estar en la presencia de Él, porque el fundamento suyo, tiene que estar bien conectado, con el de arriba, el fundamento mío, tiene que estar conectado, con el de arriba, yo no puedo venirme a parar aquí, y estar sin fundamento, yo no puedo venir al celular, y estar sin fundamento, tiene que estar un fundamento, en mi vida, para que el Señor pueda llenarme, cada día más, y si usted no lo está haciendo, y es ahora, es mejor que comience, es mejor que su fundamento, esté puesto en la roca, y pueda ser lleno del Espíritu Santo, pueda llenarse más cada día, y yo no le estoy diciendo, que usted no está lleno mi hermano, yo no le estoy diciendo, que usted no hace la voluntad de Dios, pero si en medio de nosotros, hubiera alguien, que no está haciendo la voluntad de Dios, este es el momento, para que la pueda ser, porque usted no sabe, el que tiene la par, si está bien delante de la presencia, usted no sabe, si yo estoy delante de la presencia, delante de Dios, porque aquí como decía el pastor, podemos tener las calitas, pero allá afuera, somos otros, cambiamos, nos ponemos otra caráctona, y el Señor dice, basta, hasta allá, iglesia tabernáculo de Dios, es tiempo de ponerse, de oración, es tiempo de levantar a las manos, porque usted ve que la iglesia no crece, porque algo estamos haciendo mal, algo estamos haciendo mal, usted y yo sabemos, que algo está sucediendo, y usted y yo es el responsable, que esta pata se lleve, el martes, está dorando, y el Señor me quedó, y me mostraba muchas cosas, me mostraba demasiadas cosas, pero no, hermano, es tremendo cuando nosotros, venimos a la presencia de Dios, y no sentimos nada, es tremendo que usted venga a la presencia de Dios, y se vaya igual como dentro, algo está haciendo mal, usted, algo estoy haciendo mal, que es lo que estamos haciendo mal, hermanos, que algo está pasando, esto se llama una doctrina, hay que doctrinar a la iglesia, porque la iglesia necesita doctrinarse, necesita que usted se levante, necesita que yo me levante, necesita que usted hable esta palabra, no la podemos fallar, el Señor quiere hablar, quiere hacer muchas cosas dentro de la iglesia, pero usted y yo somos los culpables, de algo que estemos haciendo mal, delante del Señor, algo está usted y yo, deteniendo la bendición de Dios, hermanos, ya no hay tiempo de estar jugando, hermanos, tenemos que estar firmes en la roca, incómoda, la iglesia que es el Señor, el Señor quiere que tomemos una iglesia, pero una iglesia fuerte, fortalecida, por eso que el Señor a usted lo trajo, lo preparó, para que usted fuera la base de esta iglesia, para que los que le entren por esa puerta, puedan ustedes también llenarlo, porque imagínense, cómo va a llenar un seco a otro seco, cómo va a llenar de la presencia, a uno que estaba seco, aquí arriba, o allá abajo, no se puede, mi hermano, no se puede, no se puede estar sintiéndole a Dios, no podemos estar jugando, hermanos, esta palabra, hermanos, es una palabra de exhortación a mi vida, primeramente, pero también es para su vida, es para usted también, porque usted es parte de la congregación, es parte del reino de Dios, es parte de lo que el Señor quiere hacer en su vida, examinémonos unos a otros, no mire al que tiene la par, porque le voy a decir una cosa, si usted mire al que tiene la par, le va a haber muchos defectos, mejor mire a Cristo, que es el blanco perfecto, no se ha desligado en el hermano ni a la hermana, porque a este le va a fallar, yo le voy a fallar, que pastor le puede fallar, pero Cristo nunca te va a fallar, aleluya, Él siempre sigue fiel, Él va a seguir siendo fiel, hasta el día de hoy, y cuando el Señor decía esta palabra, cuando vino una inundación, el río incendió con ímputo, contra aquella casa, pero no la pudo botar, porque estaba fundada, dice, sobre la roca, cuando a usted le llegan problemas, cuando a usted le llegan problemas, pero si usted ha fundado en la roca que es Cristo, a usted no lo botan ni cualquier cosita, a usted no lo va a botar ninguna cosita, que lo venga a estorbar, porque si usted ha fundado en la roca que es Cristo, el Señor dice, yo soy la roca inconmovible, yo te he llamado, yo te llamé para servirme, dice la alabanza, te llamé para servir, hermanos, el Señor quiere agradecer a Dios, la quiere agradecer, pero que Dios sea por nosotros, que el Señor no le engraza, que no le está, usted y yo sabemos que tenemos que trabajar en esta niña, miren, aquel hombre le dijo, véndeme tu viña, y me dijo, no te la vendo, mejor repitió que lo mataran, y no le quitaron su viña, porque la viña del Señor, es suya mi hermano, y el Señor le ha dado más poder a usted, que a cualquiera que estara afuera, usted tiene el poder para levantar a los muertos, si fuera así es posible, lo que pasa es que el Señor, no lo trae sin poder, ¿sabes por qué? porque los podemos despejar, y los podemos hacer grandes, por eso el Señor dice, no te van a dar nada, porque peligroso te cree, eres el único, y el Señor dice en su palabra, que no la puedo votar, aunque vengan lo que vengan, mi hermano, que a usted no lo vote cualquier cosa, mi hermano, aunque vengan, presten lo que vengan, que a usted no lo vote, usted siga firme, mi hermano, usted es más que vencedor, ahí enfrentado, y como le digo, ¿por qué me dice Señor, Señor, y no hacéis lo que yo vi? el Señor nos está dando, una reclamación, ¿por qué me llaman Señor? ¿por qué me dicen Señor? ¿por qué me dicen Padre, papito lindo, si no hacéis lo que yo te doy, lo que yo te digo, que tienes que hacer? ¿por qué? ¿por qué dice el Señor? hasta ir a la iglesia, hasta, hay que empezar a hacer algo hermanos, hay que empezar, de verdad hermanos, yo le digo una cosa, hay que empezar, porque yo también soy el primero, porque yo estoy en la lista, también igual que usted, no crea que yo no me escapo, no, yo también estoy en la lista, mi hermano, porque también, a mí han llegado estragos, a mi vida, han llegado pruebas, han llegado cosas, a mi vida, han llegado cosas, que me quieren votar, del evangelio, pero el único, que me ha mantenido, se llama Jesús de Nazaret, es el único, que me ha sostenido, y es el único, que lo sostiene a usted, mi hermano, porque usted ha permanecido, bien hasta el día de hoy, usted no se ha ido, aquí han cruzado muchos, y han ido muchos, pero usted siga fiel, porque dice que en lo poco, me fuiste fiel, más en lo mucho te pondré, pasa al gozo de tu Señor, en las tres días, pasa al gozo de tu Señor, porque en que poquito, hayas hecho en esta tierra, en que poquito, hayas evangelizado, no importa el Señor, en aquel día, te va a ser grande, porque el Señor, dice en su palabra, yo en las tres días, te cobran a él, te daré, y aunque estemos muertos, mi hermano, mire que bendición, si yo por el día de hoy, el Señor dice que de allí, me sacará, para la gloria de él, y yo espero ese día, yo espero ese día, que el Señor nos tome en gloria, sea que estemos vivos, o sea que muramos, el Señor dice que nos levantará, en aquel día, esa es la esperanza, del cristiano, esa es la esperanza, de aquel cristiano, que lucha por este camino, no creas que es color de rosa, no, pero hay que sufrir, hay que pagar el precio, dice eso alabanza, que batalla no es batalla, si no viene la prueba, usted tiene que pasar prueba, usted tiene que pasar batalla, usted tiene que pasar muchas cosas, por este caminante, para que pueda llegar, hasta el otro lado del jordano, no crean que esto así es, y miren lo que dice el 49, más el que oyó, dice, y no hizo, semejante es el hombre, que edificó, dice, su casa, sobre la tierra, sin el fundamento, contra la cual, el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande, la ruina, de aquella, casa, o sea, en el mundo, el señor le da dos comparaciones, una, para que ponga alerta, dos, para que usted no vaya a ser ruina, de su vida, porque usted es lavado, con la sangre de Cristo, aquí yo estoy hablando, con varios que son todos, bautizados, aquí no estoy hablando, con niños, estoy hablando, con gente adulta, con gente que sabe, el evangelio, que la conoce, porque el señor dice, ¿por qué me llama señor, señor, y no hace mi voluntad? ¿Por qué? Si el señor dice, que la ruina puede ser grande, mire hermano, yo he visto gente, que ha salido de este lugar, y la ruina de ellos, ha sido grande, yo también, un día que me salí del evangelio, la ruina fue grande, si no me maté en este vehículo, porque Dios tenía un privilegio, para poder, en este lugar, a que predicara su palabra, si Dios no me apartó ese día, era porque sabía, que algo tenía que dar, en este momento, hermanos, es tremendo, que usted con conocimiento, con sabiduría, con todo lo que ha aprendido, con todo lo que usted ha escuchado, sea, y se vaya al mundo, y se pierda, doble condenación, tremendo, no esperes, que el señor, te voltee la cara, no esperes, que el señor, te caiga el látimo del señor, no esperes, que te caiga el chiquillo de Jehová, sin el buen terreno, en los santos docentos, no esperemos, hermano, no esperemos, mire, y no es que no conozcamos, del evangelio, conocemos, del evangelio, mire lo que dice ahí, en Mateo, parece Mateo 24, y va a ver, que si hay fundamento, lo que pasa, es que no queremos hacer, lo que todos sabemos, Mateo 24, Mateo, perdón, 624, 6, Mateo 7, 724, perdón, ahí va a encontrar, la respuesta, de lo que estamos, estudiando, en esta hora, Aleluya, 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 Léalo Pastor, Amén, cualquiera pues, que oye estas palabras, y las hace, le compararé, a un hombre prudente, que edificó su casa, sobre la roca, Aleluya, sigo, hasta ahí, cualquiera pues, que escuche estas palabras, cualquiera que escuche, estas palabras, no, como decía, cualquiera pues, que oye estas palabras, y las hace, le compararé, a un hombre prudente, Amén, que edificó su casa, sobre la roca, le compararé, con un hombre prudente, usted sabe, que la prudencia, es amigo, de la sabiduría, oye a Dios, usted sabe, que la prudencia, es el camino, para que usted pueda ser sabio, y conocerle, los caminos a hervir, cuando usted viene cosas, a su vida, usted sabe, que tiene que ser prudente, como la serpiente, porque la serpiente, cuando oye el ruido, lo que hace, se escapa y se va, por eso mismo, el Señor dijo, lo compararé, a un hombre prudente, a un hombre sabio, a un hombre inteligente, por eso que el Señor, a usted le ha dado sabiduría, y no sabiduría, de este mundo, sino sabiduría de lo alto, para que pueda entender, la palabra, cuando vengan, esos destellos, a su vida, cuando vengan, esos malos pensamientos, porque no crea, que el que predica, no le llegan malos pensamientos, claro que si, le llegan malos pensamientos, claro que si, le llegan malas cosas, a nuestra vida, y claro que llegan, a nuestro corazón, hay cosas perversas, que el enemigo, le está tirando el dando, para ver, en cual de esas, calle uno, porque sabe, que es usted, una pieza clave, en el Señor, el Señor, a mí me ha tirado, el diablo me ha tirado, pero el Señor, ha retenido, esos danos, porque, porque el Señor, quiere que me mantenga, firme en este lugar, no le quiero fallar al Señor, porque si, usted sabe, que nosotros fallamos, algo va a suceder, y usted lo sabe, conoce de la palabra, y dice la palabra, que libre es la talaya, cuando usted da el consejo a ti, allá de usted, y de mí, si lo recibes, y váyase allí, a Marcos, capítulo 17, a 10, perdón, Marcos 10, Marcos 10, versículo 17, lea el 30, Mara Flor, si, Marcos 10, versículo 17, o el 30, no más lea, que no, que no reciba, 100 veces, más ahora, en este tiempo, caja de hermanos, de hermanas, de madres, de hijos, de tierra, con persecuciones, y en el ciclo de mi Dios, la vida es hermosa, hasta ahí hermano, usted y yo, tenemos que dejar todas esas cosas, todo aquello que estorba, mi hermano, todo aquello que venga a estorbar, porque en aquella veredera, del Señor Jesucristo, Él le va a dar algo más nuevo, mire, todo esto que nosotros tengamos, en este momento, esto es pasajero, esto aquí se va a quedar, usted y yo sabemos que, había un artista que dijo, que un poño de tierra, no malo que vamos, eso es todo, eso es todo, porque allá en mi país, hasta los dientes de oro, que la gente de la tierra, nos van a desterrar, y nos sacan hasta los dientes, para que no se vaya, por los dientes de oro, tremendo, o sea, que usted no se lleva nada, en este mundo, por más que usted trabaje, y le haga por donde le haga, el Señor, sabe, de que usted tiene, esa necesidad, y el Señor dice, en Filipenses 2,7, lea lo pasador 2,7, Filipenses, aleluya, ahí tiene la palabra el Señor, para cada uno de nosotros, Filipenses 2,7, aleluya, amén, dice, gloria al Señor, sino que se despojó, pero ponen y meق 12,8, y lea lo pasadoram, el Señor,